Solo, me encuentro solo, después de tanto querernos, hoy me has dejado solo, solo, triste y solo, solo, después que trocaste mis sueños, me encuentro vacío y solo, tal vez fue porque, no supe valorarte, pero hoy me he dado cuenta, que no he dejado de amarte, no quise dejarte ir, pero tu insistencia fue, mas fuerte, y solo me queda vivir, sin ti, sin ti, tengo que olvidar, tu amor y borrar, de mi mente, todos los recuerdos, que me hacen sufrir, que me hacen llorar, no quiero aceptar, no podré superar, estar solo, solo, no se como, ayer tanto amor y deseos, y hoy aquí tan solo, tal vez fue porque, no supe valorarte, pero hoy me he dado cuenta, que no he dejado de amarte, no quise dejarte ir, pero tu insistencia fue, mas fuerte, y solo me queda vivir, sin ti, sin ti, sin ti, tengo que olvidar, tu amor y borrar, de mi mente, todos los recuerdos, que me hacen sufrir, que me hacen llorar, no quiero aceptar, no quiero aceptar, no podré superar, estar solo, 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 completamente solo, solo, solo y triste, después que trocaste mis sueños, me encuentro vacío y solo, solo, completamente solo, 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 todos tus recuerdos, me hacen sufrir, me hacen llorar, solo, completamente solo, 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 sin ti, no podré vivir, jamás. Me he dado cuenta, que nunca he dejado de amarte, borrarte de mi mente, que es algo que no he logrado. Me he dado cuenta, que nunca he dejado de amarte, aunque pasen los días, que pasen los años, siempre te amaré. No. No.